Mi nombre es Héctor Daniel Gutiérrez Maya, tengo 59 años y soy paciente del doctor Manuel Lavariega Sarachana. Yo tuve un evento de COVID muy severo. La preparación que tiene el doctor es súper eficiente, muy preparado y gracias a Dios y a él me salvó la vida. Estuve yo 15 días en cama sin poder conocerlo físicamente. Totalmente recomendable, es una videollamada que en la atención que le da el doctor, o sea, muy atento, él hace la llamada, no hay necesidad de estar recordándole, él ya tiene todo preparado y la explicación sobre todo, los medicamentos, o sea, toda su atención fue verdaderamente excepcional. Gracias. Gracias. Gracias.